A ver, hace un mes que se diagnosticó al actor Bruce Willis con demencia frontotemporal. Va a ir perdiendo poco a poco habilidades, memoria, capacidades. Se acaba de ir a vivir a su casa su ex esposa, que se integra a su esposa actual, para ayudarle a cuidarlo. Ah, miren. Ah, sí. Demi Moore. Demi Moore se acaba de ir a vivir a la casa de su ex marido con su nueva mujer, diciéndole, yo ahí vengo a ayudarte. ¿La voy a meter a bañar también o qué? Pues sí. Siempre han tenido una buena relación. Demi nunca se desprendió y tuvo relación con ellos. Incluso Bruce Willis, cuando empieza a presentar estos síntomas, pasa una Navidad con todas sus hijas en la casa de Demi. Demi declaró que era muy pesado el cuidado y que quería alegrarle y ayudar a la esposa hasta el final. Lo que indica que el deterioro ha sido rápido y esta situación puede precipitar, puede fallecer en cualquier momento. Oye, pero habla muy bien de él como persona, porque no solo las dos personas que lo amaron se unen para cuidarlo y protegerlo, sino que sus amigos van y lo acompañan a dar la vuelta y le tienen paciencia y lo cuidan. Fíjate que debe ser una persona que se ganó el afecto y el cariño de quienes lo rodean. No, no, pero aquí mi pregunta es cómo logró esa pareja, esa amistad, ese después de divorciarse, no sacarse los ojos ni estarse peleando. Es madurez, es madurez emocional, es lo que se logra. Él hacía mucho la broma de que la celaba mucho. Ella iba, la entrevistaban con Jaylen o con uno de esos y de repente notaban un movimiento atrás y ahí en unas plantitas salía la cabeza del espiándolo. Sí, espiándolos, le decía, ay, qué hace ahí, no me iba corriendo. No. Sí, es muy chistoso, él siempre ha tenido un gran sentido del humor. Bueno, pero ¿dónde se adquiere esa madurez? ¿Dónde se compra? ¿Por qué no se puede repartir o no se puede enseñar a otras parejas a que, pues, aprendamos? Estos se llevan a todo dar juntos y separados. Eso es muy difícil para lograr en una pareja que se peleó ya, Agustín. Sin duda, es que debe haber una relación madura más allá de las complicaciones cotidianas que existen. Y recuerdo una película del cantante francés Jacques Brel, donde él reúne a sus cinco ex en una fiesta de cordialidad, de belleza, de amistad. Y él dice algo que significa mucho, a nuestras parejas las amamos siempre, aunque ya no podamos convivir con ellas un día más. Pero el sentido del amor se da, y eso que Denny Moore hace en relación a Bruce Willis es ejemplar, ¿no? Se ayuda en las buenas y en las malas, con la madurez de alguien, en este caso Denny Moore, pero también el de Bruce Willis, de gente que se amó, de personas que se amaron. Alejo. Pero yo creo que lo importante fue que hicieron bien las cosas. Es decir, termina la relación, reconoces que terminó, claro que duele, pero hay un compromiso, porque además había hijos, ¿no? Entonces, los dos son respetuosos de ese espacio común en el que se convierten los hijos, hay un respeto por la otra persona, igual ya no es tu pareja ni nada, no vas a estar dentro metida con la otra persona, si tiene una relación nueva, pareja y demás. Yo creo que hicieron las cosas bien que los llevan a que tengan una buena relación, igual no son carnales de, oye, vente, vamos a echar una copa para netear. Quizá no sea a ese grado, pero creo que el haber hecho todo de la manera correcta, pensando en los hijos, pensando en que finalmente se amaron durante algunos años, creo que es lo que permite que ese tipo de relaciones. Pues qué envidia, qué envidia dan, y creo que sí deberían ser un, qué pláticas matrimoniales estos deberían de dar en lugar de películas de acción. Bueno, desde Chiapas llegó una foto, el diputado federal Roberto Rubio del Partido Verde Ecologista, ya saben que les gusta ahora tomarse selfies y subirlas. Bueno, se le ve con lentes oscuros y una gorra de esas del Chapo Guzmán, porque tiene el número de la ficha asignaléctica del Chapo. Qué vacío. El hombre borró la foto después de la publicación y dijo, yo no sabía qué significaba esa gorra. Ay, no, mira. ¿En qué país vive? Pues, hay quienes le creen. Este se hizo pasar por indígena para llegar a la cámara, así que ya tiene un antecedente largo. Hubo truenos en Tultepec. Empezó la pamplonada pirotécnica y un incendio se llenó de humo porque se prendieron llantas viejas, plásticos y pastizales. Algunos pensaron que se trataba de un taller de pirotécnica, pero no. Protección Civil informó que se trató de un incendio de una bodega y es que está ahorita la feria de los cohetes. No de los cohetes de alcohol, sino de los juegos pirotécnicos. Cohetes. En Van Gogh. Hay de cohetes a cohetes. Exacto. Ahora hay hasta cohetes de Tesla. Eso. Son cohetes de Tesla. Ah. Van Gogh, la capital de Tailandia, superó los límites de contaminación del aire. En esta semana han sido hospitalizadas 200 mil personas por problemas respiratorios. Es tan grave que hasta se hace una niebla densa dentro de la ciudad. 11 millones de habitantes tiene Van Gogh, destino turístico, que desde principios de esta semana se encuentra rodeado de una niebla espesa. Este smog tóxico está relacionado con las emisiones de vehículos y de la industria, así como humaredas provocadas por la quema de cultivos. Están los niveles especialmente peligrosos porque penetran en los pulmones grave. Están describiendo la situación que se vive en ese lugar. En Turquía, a un mes del devastador terremoto, el dueño de un Doberman de dos años, Silla, se sorprendió al ver salir cuatro perros de una caja que habían quedado entre los escombros de un edificio derrumbado. A un mes, Kadir, dueño de la perra, había pedido ayuda a los equipos de rescate para sacar a su mascota de entre los destrozos, pero nadie había podido entrar a esas ruinas. Finalmente, llegó un equipo de ayuda y después de varias horas de mucho trabajo, llegaron hasta el sótano donde Silla había quedado atrapada. No solo sobrevivió un mes, sino que había tenido ahí tres cachorritos. ¡No! ¿Todos vivos? Unos medio, pero todos. Juntos y otros listos. ¡No! ¡Qué regalo de vida! ¿Qué bebiste aquí? ¿Qué has comido? Fue lo que le preguntó el dueño cuando la tuvo en sus brazos. ¿Diste a luz a tres? Se ve en un video al hombre feliz preguntarle a la perrita que está siendo rescatada. Dice que no había tenido contacto con otro perro. La Real Academia hoy tiene una polémica difícil. Ha decidido la eliminación de la tilde en la palabra solo. Pues no, ¿qué es, no? Sí, ya había se vuelto hace como un mes, ¿no? Sí, regresó hasta. Hubo taricaturas en los periódicos españoles. Gente con un letrero en la calle. Yo nunca dejé de tildar el solo cuando significa solamente. Pues ahora queda solo así como este, ese y aquel. Sin acento. Sin acento. ¿Están eliminando? Solo de soledad. Sí, perdón. Solo de soledad. Hace 15 días. Es que hace 15 días dijeron lo contrario. No, no hay que confiarse. Puede cambiar también cuestión de semanas. El lenguaje es vivo y el lenguaje cambia permanentemente. Esa es la ventaja de la vida. Y el lenguaje es vivo. No, pero no es el lenguaje que cambia. Es la arbitrariedad y la ignorancia de los académicos españoles que ignoran las tonalidades del español en los países. En América. Español mayoritariamente. Porque España es un país minoritario en el habla española. Ni siquiera todos los españoles lo hablan. Ese es lo preocupante. Los gallegos y los catalanes lo confirman. Pero es que se utiliza de manera diferente, ¿no? Exacto. En una como adjetivo y en otra como adverbio. Suena distinto. Vine solo. Solo que tú no vengas, entonces vamos a hacer esto. Cuando significa solamente, tiene una pronunciación más fuerte. Una persona de avanzada edad caminaba por un pasillo en el Panteón Municipal de la Comarca Lagunera. Perdió el equilibrio por su estado de ebriedad y cayó al interior de una fosa que estaba ahí abierta. Graves lesiones que acaban de terminar con su vida. Duró cinco días en el hospital, 72 años, José Chávez, que allá vivía en Ciudad Lerdo, Durango. Y todo por andar borrachote en el Panteón. Exacto. Todavía puedes andar borracho en la ciudad. ¿A quién se le ocurre ir borrachote en el Panteón? Encontró su nicho. Fue a buscar su nicho y lo encontró. Exacto. El Senado francés aprobó retrasar la edad de jubilación a 64 años. A pesar de las protestas que dicen llegaron a los 3 millones, así que van a seguir las cosas difíciles en Francia. También en Grecia la policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que están muy enojados por la tragedia que sucedió en los trenes de ese país en la que al menos 57 personas perdieron la vida. ¡Gracias!